Hola, soy Pedro Lozada, ingeniero electricista. Trabajo en interconexión eléctrica S.A. ISA como especialista de innovación. Tuve la oportunidad de estudiar en los Países Bajos una maestría en ingeniería eléctrica durante dos años. Estuve en la Universidad Tecnológica de Delft y trabajé en la empresa que se encarga del transporte de energía eléctrica a alta atención en los Países Bajos, que se llama TENET. Lo que hicimos fue compartir experiencias, contarles cómo los Países Bajos se ha transformado a través de la innovación y cómo están siendo un referente en Europa y en el mundo en diferentes temas como las energías renovables, el cumplimiento de los Acuerdos de París, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, muchas gracias por la invitación y fue un gusto estar con ustedes hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!